Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Para hacer que un vídeo se vea en reverso en Camtasia vamos a hacer lo siguiente. Bueno, es para que se viese así, en marcha atrás. Hay que ir a Contenados de medios, pulsamos con el botón derecho sobre el vídeo a poner en reversa, después vamos a darle a Invertir vídeo. Hay que esperar unos segundos. Ahora ya está, ya lo tenemos original e invertido. Lo arrastramos y lo podemos ver al contrario. Muchísimas gracias por vuestra atención.